Con una inversión de más de 19.000 millones de pesos, Frontino comenzará la construcción del circuito estratégico. Este conectará el casco urbano con el corregimiento Nutibara. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se reunió con el alcalde de Frontino, Jorge Hugo Elejalde, para hablar sobre la materialización del anhelado circuito estratégico Frontino-Nutibara. Este es un proyecto que en total tiene 9.7 kilómetros y comenzará con una primera etapa de 4.5 kilómetros. Frontino queda a 12 kilómetros de las vías 4G, pero por este circuito estratégico puede hacer que más parte del territorio de Frontino, inclusive el territorio de Uramita, el territorio de Abriaquí y el mismo territorio de Dabeipa, se acerquen a estas vías 4G. Es una vía departamental por donde transita el 80% del comercio de Frontino, una vía que ha estado en muy malas condiciones y que hoy con estos 4.5 kilómetros que se inician a pavimentar por el municipio y como dice el gobernador, el anuncio de la segunda etapa, pues se convierte en la noticia más importante para Frontino, yo creo que en los últimos 20 o 30 años de su vida democrática. La inversión que se realizará en este proyecto asciende a más de 19.000 millones de pesos y aunque hubo varios inconvenientes que retrasaron el comienzo de este, ya es toda una realidad. No cabe la menor duda de que esa es una vía totalmente estratégica para todo Frontino, pero aún de alguna manera es estratégica para el occidente antioqueño. Esta inversión de más de 19.000 millones de pesos, como lo dice Jorge Hugo, es histórica. Pero yo quiero en eso resaltar su labor, su gestión. Este es un tema que yo como gobernador había asumido compromiso con la comunidad de Frontino y con ustedes desde el primer año. Desafortunadamente muchas situaciones de pandemia y otras habían retrasado este compromiso, pero qué bueno que hoy lo podemos estar cumpliendo y usted ha estado atento a él. Y esperamos que en esa visita de junio podamos también anunciarle a la gente de Frontino la segunda fase de esta inversión en la vía de Frontino a Notibana. Con este tipo de obras, la gobernación de Antioquia tiene como objetivo promover la generación de dinámicas intermunicipales, la competitividad, el crecimiento económico, la disminución de las brechas sociales y la sostenibilidad de los territorios.